Bueno, David, lo comentábamos con el míster, último partido de Palmarena, ¿y cómo lo tienes a la Palmarena? ¿La victoria? Pues sí, no podemos acabar mejor aquí, es una victoria muy importante, igual que todas las demás, por supuesto, pero bueno, ya es un 9 y eso nos da un poquito más de tranquilidad y nada, ahora con pie firme, ahora somos probablemente los cuatro primeros para la reina y nada, sigue trabajando porque sigue siendo, el objetivo sigue siendo mantenerse y hasta aquí lo estoy totalmente logrado, hay que seguir. Lo comentábamos con el míster, siendo las semanas conseguí certificar la presencia de la reina, creo que con esta victoria así os aseguráis la permanencia. Bueno, no se sabe, hasta, hombre, hasta que, no sé, matemáticamente no puedo decir que estamos salvadas, pero bueno, ayuda, cómo no, y bueno, muy contentas, o seguir ganando todo lo que podamos para luego no tener que sufrir un poco más. ¿Qué valoraciones han habido en su partido? Hoy, no habéis estado mucho con el fiel, es que la presión de tu partido. Yo creo que es un partido muy duro físicamente, nos han presionado muchísimo, sabíamos que iba a ser así, por supuesto, como tú dices, a lo mejor hemos estado todo lo acercadas que queríamos, pero bueno, yo creo que al final la defensa es lo que nos ha hecho, remontar y ponernos por delante, y como siempre, siendo un equipo, hemos salido a la expectación. Vale, vale. Gracias. De nada.